Y si encontrase en mi pasado, mi corazón, para mí, para no olvidarte. Mi descariño, mi desolvido, si te confieres, no llames corazón, lo que tú quieres. Recuerda todo, ven y conmigo. Desde mi pasado, preguntas todo, de cómo fue, si antes te amaras, te detenías siempre. Para no creer, la vida misma, sin morir, eso es de niño, no caí en ti. Para no creer, no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. ¡Oh! ¡Ven y la culpa! ¡Es el morales! ¡El morales! ¡El morales! ¡El morales! ¡El morales! Música 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 ¡Un turno! ¡Un turno! ¡Un turno! ¡Corazón! ¡Más! 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 ¡Más!